Las métricas dentro de un equipo de trabajo Tenemos tres métricas dentro de un equipo de trabajo Los Goals, los All-QR y los KPI Estas son también preguntas que se les hace a los líderes para saber cómo evalúan el trabajo de sus equipos Y esta respuesta te hace sobresalir del resto de los líderes que no lo hacen No solo debes tener un resultado exitoso al final del ciclo También debes medir cómo tu equipo se comportó desde el inicio hasta el final Porque te ayudará a saber en qué mejorar para el próximo ciclo de trabajo Las metas pueden ser personales, de equipo o de compañía Y los tres tipos de metas son distintos Iniciemos con los Goals Las metas pueden ser personales, de equipo o de compañía Y los tres tipos de metas son distintos La meta personal mide cómo vas creciendo a nivel técnico y de soft skill La meta del equipo mide cómo crecen como equipo para automatizar, acelerar y dar respuesta efectiva a eventos en el proyecto La meta de compañía es más compleja porque hace referencia a la visión y misión de la compañía Y esta se elabora entre muchos, o sea, entre el equipo completo y entre otros equipos externos Ahora, los OQR Objetivos, clave, resultados Esto va de la mano de cómo organizarte para lograr los objetivos Lo principal es poder desglosar tu meta en partes más pequeñas para así poder avanzar Y ver cómo vamos personalmente y en equipo En el caso de los KPI, el Key Performance Indicator Mide el desempeño de muchas cosas del equipo y del producto Por ejemplo, puedes medir qué tan rápido el equipo entrega un ticket Qué tan rápido responde a los problemas del código o hardware Qué tan efectivos en tiempo son resolviendo un bug en el sistema, etc. Tener los tiempos de desempeño te permite saber cómo mejorar cada vez más como equipo Debes tener estos tres factores claros como líder Recuerda, Goals, OQR y KPI